¿Alguna vez te has preguntado por qué los grandes cocineros y las chefs profesionales prefieren cocinar en sartenes de acero inoxidable? En este vídeo te daremos todas las razones por las que cocinar en una sartén de acero inoxidable es tu mejor opción. 1. El sabor. Una de las cosas que más me gusta de cocinar en sartenes de acero inoxidable es que con consigues mantener los sabores puros y ricos. A diferencia de las sartenes antiadherentes, estas no tienen recubrimientos que alteren el sabor de los alimentos. Además las carnes, los pescados y las verduras pueden pegarse un poco al fondo, o no, según tú quieras y según el uso que les des. Y esto, más que un problema, es una ventaja. Podrás tostar sin quemar, caramelizar y todo lo que quieras. Conseguirás un sabor increíble en todas tus comidas. 2. Durabilidad. Las sartenes de acero inoxidable son extremadamente duraderas. Pueden soportar el uso diario, el calor intenso y hasta los golpes accidentales. Todos cometemos errores en la cocina, ¿no? Las sartenes de acero inoxidable no tienen recubrimientos que se desgasten al cocinar. Además, su resistencia al óxido y a la corrosión garantiza que tu sartén se mantenga brillante e intacta incluso después de mucho uso. Vamos, que tu sartén durará años, incluso décadas, si la cuidas adecuadamente. Olvida ya lo de cambiar de sartén cada año. 3. Hablemos de salud. Las sartenes antiadherentes están recubiertas con sustancias químicas como el teflón, que liberan toxinas en los alimentos al calentarse, como el ácido perfluoroctanoico o el sulfonato de perfluoroctano, que son importantes disruptores endocrinos relacionados con diversas enfermedades. Sin embargo, las sartenes de acero inoxidable están libres de estas sustancias. Por eso son una opción segura y saludable a la hora de cocinar. Una gran victoria para tu salud y la de tu familia. 4. Más ecológicas. El acero inoxidable es un material reciclable y gracias a su durabilidad, al elegir este tipo de sartenes, estamos reduciendo la cantidad de utensilios de cocina desechables que terminan en los vertederos. Además, estamos evitando contaminar nuestros océanos con residuos. tóxicos. Una forma deliciosa de ser respetuosos con el planeta. 5. Otra gran ventaja es que son muy versátiles. Ideales para cocinar a la plancha, saltear, dorar, guisar, freír o hervir. Además, podrás usarla en cualquier tipo de cocina, ya sea de gas, eléctrica, vitrocerámica o inducción. E incluso podrás utilizarla en tu horno. Son verdaderamente multifuncionales y se adaptan a todas tus necesidades culinarias. 6. Las sartenes de acero inoxidable son muy fáciles de limpiar. Incluso si los alimentos se te pegan un poco, basta con agua y detergente para que tu sartén quede totalmente reluciente. Si lo prefieres, puedes utilizar también métodos más ecológicos como el bicarbonato y el vinagre. 7. Bonitas y estéticas. Aunque no sea lo más importante, ¿por qué no decirlo? Las sartenes de acero tienen un aspecto elegante y moderno que queda estupendamente en cualquier cocina. 8. Muy asequibles. Aunque te pueda resultar sorprendente teniendo en cuenta todas estas ventajas, sus precios son mucho más asequibles de lo que te puedas imaginar. Y además estarás comprando una sartén para toda la vida. Te recomiendo algunas de mis favoritas y te ayudo a elegir la mejor para ti en los siguientes vídeos.